y en el capítulo de hoy yo hablo yo hablo de la yo hablo de la de la pipa ayudarlo hace rato el lápiz ya no es tema para mí y bro de uno que no habito a mí forzando que le duele ese tigre y que yo tenía un grabo al lado de él y estaba lleno de paño y de todo y esos tigres subentimán pila uno humillaron pila uno y uno se le movió y progresó eso lo mismo pero en la vida señores digo algo hay que saber cuándo retirarse se te va matía vuelve a mencionar el lápiz consiguiente no para hablar bien de él sino que dijo algo que molestó mucho a los lapicistas molestó mucho la gente que apoya el lápiz conscientes vamos a ver el vídeo para que tú entiendas y luego te digo la verdad sobre este asunto check it out tu amigo porque ellos son juegan al guasón y a backman que amigo el lápiz porque ese es su alter ego él elige el lápiz porque el lápiz le da los views y el lápiz le elige a él yo hablo yo hablo de la de la de la pipa ayudarlo hace rato el lápiz ya no es tema para mi brother tú no tú no me habito a mí forzando con el álbum para que la gente lo escucha así a la mala y la gente en mi caso me hace a mí ya pero yo decía yo voy a decir la verdad y la verdad le va a oler a mucho lápiz consciente está en su peor momento lápiz consciente no da view lápiz consciente no suena desde la tiradera como él se las para lápiz consciente duró unos años intentando ser lo que era antes con rap haciendo rap haciendo música bla 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 y qué qué y qué pasó fracasó lápiz consciente durante toda su vida habló mal del dembow y hipócritamente vendió su alma y se unió a él hay una que pasó nuevamente fracasó cualquier la visita que nega estos hechos es un estúpido cualquier persona que niegue estos hechos es un estúpido porque lo que yo estoy diciendo aquí no es una opinión es un hecho pero en la vida señores te digo algo hay que saber cuándo retirarse lápiz subestimó mucho las páginas de internet subestimó mucho los pocateros subestimó mucho los habladores de mierda los habladores de mierda subestimó mucho y el día de hoy los tigres le dan su cacazo y ya no importa que él se adique a Berlino Figueroa a nadie le importa eso y el álbum está malo y él quería que el álbum no está malo que se revise tengo una pena por todos los productores musicales que se dejaron involucrar de ese tipo porque ninguno ahí dieron el 100% de lo que dan porque demasiados productores de dembow duro como Leo R.D. que tuvieron que hacerle pita chueca a ese tigre que se oyen como en el 1995 cuando se lo valga 1993 pamparán 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 No, que el lápiz está pegado Señores, el lápiz no pega ninguna ni que grabe con Bad Bunny Lápiz está quedado, está quedado Muchos dicen que el lápiz es el Nemesis de Santiago Matías Que el lápiz es como el Batman y el Joker de Santiago Matías Que ellos dos son como el Batman y Joker Pero no, si vemos la realidad Si tú eres un poco inteligente Te vas a dar cuenta de que la imagen de Santiago Matías Le queda muy grande al lápiz consciente Tú para el lápiz consciente y a Santiago Matías Y a Santiago Matías le queda muy grande el lápiz consciente Cuando Santiago Matías abre el lápiz consciente Lo está ayudando, está ayudando a un quedado A un quedado que ni siquiera quiere saber de él Cuando Santiago Matías abre la boca y menciona el lápiz La gente se recuerda el lápiz Señores, entró mi comadre y ahí le dije Comadre, por favor, el día de hoy no suba nada a la historia No suba nada a ningún lado Deje que el lápiz brille hoy, por favor Se lo pido como dominicano Se lo pido como dominero No publique nada hoy Santiago Matías ha ayudado al lápiz A mantenerse un poco vigente con la gente Que la gente recuerde su música Que la gente lo siga Que la gente vea lo que está haciendo Que la gente vea lo que le está tirando el lápiz A Santiago Matías Pero hoy en día Ya Santiago Matías se está jaltando Porque él está mencionando el lápiz de toda forma Y la gente no le hace caso La gente no le hace caso Y eso es porque la gente ya no está en lápiz Ya ni los lapicitas de antes Que eran fanáticos están en lápiz Oye decirle eso a los lapicistas Pero es la realidad Lápiz dejó de ser lápiz Y la gente tal vez se pregunte Pero ¿Por qué? ¿Por qué el lápiz ya no es el lápiz de antes? ¿Qué pasó? Ya no tiene talento La gente ya no está en él ¿Qué pasó? Soy un tipo que soy demasiado amigo Soy demasiado puro Soy demasiado real Soy demasiado leal No soy un tigre Por eso tú me ves que Yo tengo muchas divisiones con gente Porque yo trato de que me den a mí Lo mismo que yo doy ¿Me entiendes? Entonces cuando yo siento Que alguien viola un código De hermandad, de amistad O lo que sea Yo estallo loco Porque yo soy un ser humano Al lápiz le pasó lo mismo Que le pasó a Blackberry No se aturalizó No se aturalizó Y cayó Simple No te adaptas A los nuevos cambios Y caes Simplemente eso Y no lo digo por el rap Que él debió hacer tan boboante No me voy a ir por esa línea Porque Wilmer Robber Haciendo rap Sin un nombre tan grande Como el Sin un nombre Y una marca tan grande Como el lápiz consciente Hizo más sonido Que el lápiz consciente Haciendo rap Wilmer Robber Hizo más sonido Haciendo rap Que el lápiz consciente En la actualidad Y cuando pasó el dembow Nadie le puso asunto Nadie le puso caso Es más Mucha gente Muchos lápizitos de antes Ni siquiera sabían Que el lápiz consciente Había hecho un dembow ¿Ok? La razón Por la que el lápiz Ya no es el lápiz Es que el lápiz No se ha actualizado El lápiz llega a un estudio Y no se lleva a la gente No se lleva No pide consejos No escucha nuevos ritmos No escucha nuevos sonidos No aprende algo nuevo Y es que la música También es una ciencia La música Tú te pones a escucharla Y dices Ok, esto es lo que está gente Esto es lo que está funcionando Este ritmo Entonces ok Me gusta este ritmo Que está Vamos a colgarlo en esta canción Vamos a colgarlo en esta pista Bam, 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 bam Y boom Una música Está pegado ¿Ok? Lápiz consciente Está en el 2008 Lápiz consciente Está en el 2000 Por ahí En su tiempo Ya lo que funcionaba antes No funciona ahora Por eso Lápiz consciente Es un quedado Porque No se actualizó Lápiz consciente No se puede comprar Consente Ni siquiera Como empresario Lápiz consciente Está bien Económicamente Porque tiene Algunos bienes raíces Algunos apartamentos Lo está alquilando Lo está rentando Tiene algunas tiendas Él está bien Él hizo algunos movimientos Inteligentes Y por eso Él está bien Económicamente Pero en cuanto a música Está en su peor momento Otra cosa del Lápiz Que está Número uno En la República Dominicana Ahora me meto Por encima del Alfa Y Rochi Mi gente Así que el hombre En verdad Se ha quedado Con la calle Y como empresario Ni siquiera Se puede comparar Con Santiago Mateo Porque Santiago Mateo Es un empresario Sumamente exitoso Aquí Porque le duele Ese tigre Es que yo tenía Un grabo Al lado de él Y estaba lleno De paño Y de todo Y esos tigres Subentiman Pila uno Humillaron Pila uno Y uno se le movió Y progresó Por eso Que no nos perdona A nosotros Nosotros no le doy mucho A ese hombre Que no sea Dale amor y cariño Pero él Cuando mira Para el lado Y ve que Lo que dice Mierda Cambió La vida Cambió Todo Cambió El poco Éxito Que tengo Porque no me creo Exitoso Completo Él no me lo perdona Pero nada Yo sé que tú Estás tratando De sobrevivir Podría Podría Aprender Cosa nueva Podría Volver a Revivir Al rap Que eso sería Algo digno Del lápiz Consciente De antes Lápiz Consciente De antes Que venga Él Con nuevo ritmo Con nuevo Con un nuevo estilo Y que revive El rap Que mantenga Que sea el pilar Del rap Del género Del rap Moderno Porque el rap No No necesariamente Merece desaparecer El rap Puede evolucionar Como el dembow Lo ha hecho El dembow De ahora No es el mismo De antes No es el mismo Ni se parece El rap Puede evolucionar Y la verdad Consciente Podría volverse El Bad Bunny Del rap El alfa Del rap Ponga en la caja De comentarios Del video Que tal te pareció Esto Si estás de acuerdo Si estás de acuerdo Dime por qué Si no estás de acuerdo Dime el por qué No estás de acuerdo Si podemos ver Comentar en los comentarios Puedo divertirme un poco Mantente atento Porque viene algo Viene otra Verdad Que la voy a hablar mucho Checarado No vemos Sin duda Que la voy a hablar